Movistar Telefónica ha inaugurado este jueves su llamado Centro de Experiencia ubicado en el sector comercial. Me complace anunciarles que estamos inaugurando el nuevo Centro de Experiencia de Movistar. Con más de 17 puestos incrementamos la capacidad. Aquí queremos brindar la mejor experiencia a nuestros clientes. Desde hace año y medio Movistar ofrece tanto los productos fijos como los productos móviles. Todo nuestro personal está altamente capacitado para poderles brindar todas las soluciones o todas las inquietudes que tengan. Desde una línea de datos fija o móvil hasta un tema de voz, hasta una línea básica y todo el tema de televisión. Es una inversión de 500 millones de pesos para brindar nuevos espacios a los barranqueños. Totalmente comprometidos, esa es nuestra estrategia, es estar más cerca al cliente, estar más cerca en las regiones. Y por eso hicimos una inversión de más de 500 millones de pesos para acercarnos más al pueblo de Barraca Bermeja. Telefónica es una de las mayores compañías de la información y la comunicación en Colombia.